Hola a todos, sabemos que los mapas son un modelo gráfico de la realidad y que pueden ser muy distintos y también tener diferentes objetivos. Hay mapas donde la exactitud de las propiedades métricas son esenciales, en otros las propiedades topológicas, a veces las dos a la vez, en otros son los atributos o propiedades semánticas, etc. En muchos de estos mapas la presentación sigue unas normas, unos estándares, que incluyen elementos como retículas, escala, datos de proyección, cartelas y demás. Aquí tenemos dos ejemplos de mapas diferentes, donde la forma de presentar la información gráficamente es lo que tiene el protagonismo. No falta información espacial ni atributiva, eso está claro, pero se busca un impacto visual que es lo que prima en la composición. A la izquierda tenemos un mapa de Mérida, en España, donde yo vivo y trabajo. Los colores representan la edad de los edificios, desde los rojos, tan antiguos que la mayoría tienen 2000 años, de la época romana, hasta los azules, que son de las dos últimas décadas. A la derecha tenemos otro mapa, que ya no es nuestro, donde se muestran las calles, apenas más, pero donde el impacto visual es innegable. En este vídeo vamos a ver cómo se construye un mapa simulando lo que vemos en la imagen que presentamos aquí. Es un ejercicio de cartografía que estoy diseñando para la asignatura de SIG que imparto en el Centro Universitario de Mérida. Esta imagen es una fotografía real tomada desde la Estación Espacial Internacional por un astronauta llamado Wiesemann el 26 de julio del año 2014. Nosotros no vamos a tener, probablemente, la oportunidad de tomar nuestra propia fotografía desde la Estación Espacial. Entonces, vamos, como posibilidad alternativa, vamos a construir una imagen para mostrar una vista similar. Vamos a ver que es un ejercicio cartográfico sencillo, pero que es interesante porque nos va a permitir tocar algunos aspectos para aumentar el impacto visual en esta simulación, que es cómo se vería el territorio desde el espacio durante la noche, sin nubes y con la atmósfera completamente transparente. Como en todo problema de sistemas de información geográfica, lo primero que nos vamos a plantear es qué información hace falta para construir una imagen como esa. Tenemos varias opciones. La que parece más obvia es utilizar directamente imágenes tomadas por satélites durante la noche. Los satélites no solo toman imágenes en el hemisferio iluminado de la Tierra. Hay varios que utilizan sensores específicos que podrían ser interesantes y que les permite tomar datos nocturnos. Por ejemplo, hay uno llamado SUOMI-NPP, que tiene un sensor FIRST, que traducido sería algo así como radiómetro de imagen para el visible y el infrarrojo. Este sensor permite la toma de datos nocturnos y en la imagen de arriba tenemos un ejemplo del Caribe elaborado a partir de él. Lamentablemente, el procesado de imágenes de satélite implica no solo cuestiones operativas complicadas, como realizar mosaicos de imágenes tomadas desde diferentes puntos, homogenizar radiancias, corregir distorsiones geométricas, pero sobre todo algo que muchas veces es desesperante, que es buscar cómo rellenar las zonas cubiertas por nubes. Hay proyectos, y he tenido algún proyecto que ha fracasado directamente por no tener imágenes satelitales limpias de nubes. Entonces, vamos a utilizar una alternativa, una estrategia un poco más cómoda. Esa estrategia es usar datos de población de tal forma que, si los tenemos, podemos darles un brillo proporcional a la misma. Mi primer intento, que lo pongo aquí para constatar que no todo sale bien a la primera, fue conseguir datos georreferenciados de las entidades de población de España junto con la cantidad de habitantes. Esta información sí está disponible para España en el centro de descargas del CENIG, del Centro Nacional de Información Geográfica, y probablemente con eso sería posible hacer un mapa presentable de la parte española. Arriba vemos un primer ensayo. Pero la península ibérica tiene un país más, que es Portugal, y quedaría muy raro dejar toda esa zona amplia en el occidente de la península a oscuras. Y aquí vino el problema, que es que, aunque SIP conseguía encontrar localizaciones geográficas de las poblaciones portuguesas, estas localizaciones venían sin datos de habitantes. Y ahí vemos un montón de puntitos pequeños, pero todos con el mismo tamaño, con lo cual, pues, este ensayo fracasó y se quedó en nada. El segundo intento, y esta vez sí funcionó, fue buscar datos globales, a nivel europeo, por lo menos, o mundial, y no buscando en los institutos geográficos de cada país. Recordemos, además, que en la zona esta que nos interesa, que he puesto como ejercicio la península ibérica, también está a Soma, en el sur, la zona de Marruecos, y en el norte, el sur de Francia. O sea, que tendríamos que buscar datos también de estos dos países. La Unión Europea tiene varios portales de datos abiertos, que están bien, tienen muchísima información, pero realmente confieso que para mí son bastante caóticos. Me cuesta mucho encontrar información en ellos. Por suerte, di con otro que cumple todas las expectativas que necesitaba, que se llama WordPop. WordPop tiene datos de población de todo el mundo, pero, además, hay una ventaja todavía más interesante, y es que existe un complemento para QGIS que nos permite descargar esos mapas directamente, sin ningún problema, en formato raster, en formato geotiff. Este complemento se llama WP-datasets, y está etiquetado como experimental, pero funciona perfectamente. Como es habitual, está en el menú Complementos de QGIS. Basta con instalarlo, y una vez instalado, se activa mediante un botón, de forma que aparece un cuadro con la lista de países disponibles. La lista es muy completa, probablemente estén todos, no lo he verificado a fondo, y para el mapa que vamos a hacer es suficiente. Tenemos los cuatro países, Francia, España, Portugal y Marruecos, aunque aquí vamos a trabajar, para no hacer el vídeo excesivamente repetitivo, solo con Portugal y España. No voy a comentar aquí los detalles sobre los datos que tienen, que son muchos, ni la metodología que han seguido. Para ello, tenemos ahí la referencia que ellos recomiendan para citarles. Desplegada la lista del país que nos pueda interesar, aparecen unas 200, 250 variables. Nosotros vamos a usar de todas ellas la llamada POP 2020, que es la población en el año 2020. Sería muy bueno echar un vistazo a todas las demás, porque esto puede ser una fuente inagotable de mapas temáticos. Elegida la variable, que solo se puede elegir una de cada vez, es necesario definir tres cosas, bueno, dos cosas. La carpeta donde se quiere descargar los datos, y luego marcar o no una casilla que indica si los datos, una vez descargados, se cargan directamente en el panel de capas de QGIS. Finalmente, se pulsa el botón descargar, y esa descarga puede ser más o menos larga. Por dar una idea, en el caso de los datos de España, el fichero, el geotiff que se descarga son 370 megabytes, y en el caso de Portugal, 70. Aquí tenemos la carga de datos de Portugal, el botón de descargas. Se abre la ventana de descarga de los datos, y ahí tenemos la lista de países. Desplegamos Portugal, y vemos la larga lista de variables de población que tenemos disponibles. Elegimos la población del 2020. Decidimos cuál es la carpeta de descarga. En este caso, vemos que está marcada la carpeta de añadir al proyecto, y se inicia la descarga cuando le damos al botón correspondiente. Una vez descargadas y añadidas las capas en QGIS, en el panel de capas, podemos ver que la extensión es bastante más grande que la península ibérica. Esto es lógico, puesto que hemos descargado dos países que tienen provincias insulares. En el caso de Portugal, las más importantes, Azores y Madeira, y en el caso de España, Canarias y Baleares. Baleares está en el mar Mediterráneo, y no hay problema en incluirla, pero Canarias queda bastante lejos. Lo que vamos a hacer a continuación es enmarcar correctamente la zona de interés para proceder a partir de ahí a procesar exclusivamente esa zona. Aquí tenemos la vista ajustada, y podemos ver un par de cosas. Es bueno analizar qué es lo que tenemos en las vistas antes de empezar a procesar. La primera es que los rangos de población que tenemos en las leyendas de la izquierda, de España y Portugal, son bastante diferentes. Ambos tienen un mínimo común, que son celdas con cero habitantes, lógico, pero los máximos son 271 para España y 1120 para Portugal. Aparte de lo que esto pueda significar en el sentido demográfico, puede plantear problemas a la hora de asignar la simbolización a las teselas, a las celdas, porque esa simbolización tiene que ser común y los máximos son muy diferentes. Ya lo veremos después. La segunda cuestión es que prácticamente toda la zona nos aparece en negro. La explicación está en el histograma, en la distribución de frecuencias de valores de cada capa. Si construimos, por ejemplo, el histograma para España, vemos, el de Portugal es igual, vemos que está muy sesgado hacia la izquierda, es decir, la mayoría de los valores de población son muy bajos y los valores más elevados ocupan muy poquitas celdas. Estos histogramas asimétricos nos presentan normalmente problemas a la hora de la simbolización. Bueno, no digo nada a la hora de hacer estadísticas, pero bueno, aquí estamos solo simbolizando. Entonces va a ser bueno, probablemente, modificar la escala de alguna forma para construir un mapa donde todos los valores se vean representados y no quede, como en el caso que vimos antes, todo el mapa prácticamente en negro. Antes de hacer esta modificación, vamos a hacer un paso más, que es arreglar un par de cuestiones que tenemos pendientes, que son la extensión de la capa y la proyección. Respecto a la extensión de la capa, hemos visto que las capas que descargamos son muy extensas porque incluyen islas situadas a cientos de kilómetros y la extensión que nos interesa es la que tenemos ahora ahí en la vista, por lo que vamos a recortarlas. Respecto a la proyección, estamos trabajando en el EPSG 4326 y que muestra el mapa de la península ibérica, estamos en unas latitudes de 35 grados norte, bastante distorsionado respecto a lo que estamos acostumbrados a ver. Ambas cuestiones se van a solventar en un único paso, puesto que al exportar las capas, esta operación permite elegir las dos cosas, la extensión y la proyección de salida. El proceso es el siguiente. Exportar, guardar como. Definimos cómo se llama la capa de salida. Voy a llamarla exactamente igual que la otra, pero con el añadido de clip, de recortada. Y ahora cambiamos el sistema de proyección, que es el segundo objetivo de este proceso. Fijamos la extensión de la vista para la exportación y la resolución la ponemos igual en horizontal y en vertical. En este caso he decidido que 200 metros es más que suficiente. No añadimos el archivo y aceptamos. En el siguiente paso cargamos las capas nuevas, las proyectadas y recortadas. Lógicamente están fuera de la vista, con lo cual modificamos el EPSG del proyecto y ponemos una proyección pseudo-mercator que es buena para nuestros objetivos. Ya nos aparecen aquí las dos capas perfectamente unidas en el mismo sistema de proyección. Lo que suelo hacer a continuación es eliminar las capas antiguas para evitar confusiones y errores posteriormente. El resultado, tras procesar España y Portugal, es que ya tenemos las capas proyectadas adecuadamente y recortadas. Si miramos las leyendas en el panel de capas, vemos que ahora los valores máximos han cambiado bastante, especialmente en el caso de Portugal, donde ese máximo se ha quedado en 197. El siguiente paso, aparte de salvar el proyecto de vez en cuando, una costumbre que siempre recomiendo, es modificar los valores, para lo cual vamos a aplicar una transformación logarítmica, de tal forma que esa distribución asimétrica se corrija al menos parcialmente y lo que vemos no sea casi completamente negro. Esto es algo muy sencillo usando la calculadora raster, pero tenemos un problema que tenemos que darnos cuenta. Si vamos a calcular el logaritmo en cualquier base, en base 10, en logaritmo neperiano, que va a ser el caso aquí, hay una cuestión, que es que el logaritmo de 0, de todas las celdas con 0 habitantes, no está definido y no sabemos qué va a hacer la calculadora raster con los valores 0 de las capas cuando le pidamos que calcule el logaritmo. Bueno, en realidad sí he hecho la prueba y da un resultado curioso, 1,79 elevado a 308, es decir, un valor completamente disparatado y erróneo. Esto no nos interesa, no sólo porque está mal directamente, sino porque nos distorsiona completamente la distribución de frecuencias. Si nos damos cuenta del problema, que es el punto clave, claro, la solución es muy simple. Vamos a, a la hora de hacer el logaritmo, a sumarle 1, un habitante, a todas las celdas antes de hacer la operación. Como el logaritmo de 1 en cualquier base es 0, vamos a tener un valor mínimo correcto. Este es el resultado. Ha cambiado algo, no mucho, aparentemente, aunque en realidad sí, porque si vemos las leyendas, vemos que van más o menos las dos entre 0 y 5 y algo, entre 0 y 6. Esto va a facilitar una simbolización común a las dos capas. Hecho esto, podemos conservar las capas anteriores, invisibles o borrarlas. Los pasos siguientes son ya prácticamente estéticos y se van a resumir en poner el fondo negro en la vista y luego en graduar el brillo de los píxeles hasta que tengamos una imagen que nos guste. Esto último veremos que lo vamos a hacer utilizando un control que no se suele usar, que es el factor gamma. Poner el fondo negro en la vista es muy sencillo, proyecto, propiedades y en general tenemos ahí precisamente el color de fondo para poder definirlo. Normalmente está en blanco, nosotros lo ponemos en negro, aplicamos y ya tenemos un cambio bastante drástico en la presentación. En simbología nos vamos al tipo de renderizador, lo dejamos en gris monobanda y lo que sí cambiamos es la configuración de valores mínimo y máximo, de tal manera que ponemos un mínimo de cero y un punto de corte en el 99%. Vamos a ver ahora cuando le dé a aplicar cómo cambia la presentación de las luces mayores. Para que aparezcan las menores vamos a utilizar el valor gamma. Lo ponemos a 2 y aparecen un poquito mejor las luces menores. Con todo esto podemos jugar todo lo que queramos evidentemente hasta conseguir un efecto que nos guste. Este es el resultado cuando se aplican los mismos parámetros de simbología a las dos capas Portugal y España. Vamos a ver a continuación la imagen anterior y la ajustada para ver mejor los cambios y podemos ver claramente que las zonas menos habitadas están un poco más destacadas y que el conjunto es bastante equilibrado. ¿Que no nos gusta? Bueno, pues no hay problema. Volvemos a la ventana de simbología y ensayamos con los controles especialmente los límites de clase y el factor gamma. Nos queda un último paso que es exportar esta imagen con una buena resolución para luego poder imprimirla hacer un cartel o lo que sea. La vía más simple es directa no hace falta hacer una composición cartográfica. Nos vamos al menú del proyecto a la opción importar-exportar y dentro de ella exportar mapa a imagen. Aquí cuando se abre esta ventana tenemos que tener en cuenta un par de cosas. La primera es que la extensión de la imagen sea la vista del mapa. Hemos ajustado previamente el zoom de la imagen a la vista para que quede exactamente lo que queremos y aquí le vamos a dar al botón de tal forma que la extensión sea la vista. La segunda es muy importante es que la resolución por defecto es muy baja es de 72 píxeles por pulgada. Si queremos una imagen de buena calidad hay que subir esta resolución bastante. ¿Hasta cuánto? Bueno, pues hay una regla que está clara hasta que tengamos al menos en la imagen JPG que vamos a generar un píxel por cada píxel o celda del mapa. En este caso si probamos vamos probando vemos que una resolución de 900 píxeles por pulgada es suficiente. Mejora un poco la resolución original con lo cual no ganamos nada pero tampoco perdemos nada. Hay que tener un poco de cuidado con esto. Nos genera una imagen de 11.000 píxeles de ancho por ejemplo y si ponemos una resolución de exportación muy alta nos va a fallar. A mí me ha fallado ocasionalmente con 1.200 píxeles por pulgada otras veces no y no he logrado nunca generar una imagen a 2.400 píxeles por pulgada. En este caso a 900 el resultado es una imagen en formato JPG que pesa 5 megabytes. Esta imagen una vez generada no tiene por qué ser el punto final podemos procesarla con Photoshop o con programas parecidos si queremos añadirle algún efecto por ejemplo de difusión o cambiar algún parámetro al que no hemos tenido acceso en la exportación. Este es mi mapa muy parecido al que hemos generado solo que como comenté al principio añadí las capas correspondientes a Marruecos y a Francia para que no quedaran en la oscuridad. Y recordad finalmente para terminar que este tipo de mapa se puede hacer de cualquier lugar del mundo porque la base de datos es global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!